Son las 6 de la tarde con 14 minutos, vamos a cambiar de tema y les vamos a contar que los dirigentes de los trabajadores del sector público rechazaron la propuesta de reajuste presentada por el Ejecutivo que contemplaba un aumento del 4% y anunciaron movilizaciones para los próximos días en rechazo a esta propuesta. Queremos conocer más detalles sobre este tema, para eso vamos a tomar contacto con el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente. Señor de la Puente, gracias por este contacto desde Valparaíso. Buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Señor de la Puente, ¿cómo se pueden acercar las posiciones? Porque ha habido un acercamiento tanto en números como en reuniones. ¿Se quebró la mesa o está sigue? No, la mesa terminó anoche a la una de la mañana sin acuerdo, el gobierno no aceptó nuestra última propuesta, por lo tanto hoy día ha enviado el proyecto acá al Congreso, por eso que los dirigentes sindicales hoy día nos hemos trasladado al Congreso para seguir luchando por un reajuste justo, digno y que nos permita avanzar en nuestros derechos. Y no, como en este minuto, en muchos rubros, este reajuste es inferior al que teníamos el año pasado. ¿Es inferior al IPC porque ofrecen un 4% al gobierno, no es verdad? Efectivamente, hay un 4% de reajuste. No sabemos si ese iba a ser el porcentaje de IPC en este minuto. Si eso así fuera, no tendríamos ningún aumento real de remuneraciones. Y por otra parte, algo tan importante como es un bono de término de negociación, que era de 250.000 pesos para las remuneraciones menores, y que le significa muchas veces un sueldo, hoy día el ministro, en el proyecto que ha enviado al Congreso, no contempla ningún bono de esta naturaleza, siendo que este bono ha sido reiteradamente entregado en todos los reajustes que se han entregado a los funcionarios. Lo cual también rompe un principio que este gobierno ha establecido de que aquí tiene que haber un piso de negociación y que ese piso de negociación no puede ser inferior al del año pasado. Ahora, si está rompiendo estos pisos de negociación, si ustedes denunciaron que se comportó de una manera que fue antisindical con el movimiento del Servicio del Registro Civil, ¿el gobierno está pisándose la cola, entre comillas, en un término bien coloquial, respecto a lo que está tramitando, que es una reforma a la ley laboral? Bueno, efectivamente, se establece en principio ahí que defiende el gobierno, pero que en la práctica con los funcionarios públicos, ya sea en la experiencia del registro civil, donde se nombraron trabajadores en reemplazo de trabajadores en huelga, cosa que también en la reforma laboral que se discute hoy día no está contemplada. En este caso, en el caso de los funcionarios públicos, como digo, aquí se está partiendo de un piso inferior, cuando la reforma laboral contempla de que se debe partir de un piso que era de la última negociación, cosa que en este minuto, para en este caso, en lo relativo al bono de término de negociación, hoy día no se contempla, y anoche se contemplaba en la negociación con el gobierno de que iba a ser solo de un tercio del año anterior. De manera que aquí hay muchas cosas que se contemplan, se dicen, pero no se hacen. Ahora, señor de la Puente, usted está en el Congreso, dice que, claro, hoy entró este proyecto con este porcentaje de aumento, pero hay muchos diputados oficialistas que están con la posición de la ANEF y no con la del gobierno. ¿Cómo se está trabajando con ellos? Bueno, nosotros hemos venido acá a exponer y acabo de hacer una exposición junto al resto de los dirigentes de la mesa, del sector público, en la cual hemos puesto nuestra posición y hemos contado con la simpatía y adhesión de varios diputados de la Comisión de Hacienda. Aún no se vota, pero esperamos de poder tener el apoyo en la votación de la Comisión en nuestro favor. Si no es así, ¿qué es lo que va a pasar mañana o el día de mañana con las movilizaciones que han anunciado independientes de lo que pase hoy en la sala? Bueno, hay una protesta en este sentido. Esta protesta se va a expresar de distintas maneras según el sector público que se exprese, ya sea municipal, educación, salud, universidad y en el caso nuestro de administración central. Esto se va a expresar en una paralización para el día de mañana y una marcha y concentración, en el caso de Santiago, en la Plaza de los Héroes y en cada una de las regiones del país. Y en el día jueves, en una gran marcha y una gran concentración, acá en Valparaíso, en un puertazo que vamos a realizar los funcionarios públicos en la quinta región. ¿La paralización, señor de la Puente, significa que mañana los servicios públicos no van a atender? Los servicios públicos van a atender aquellos casos humanitarios urgentes porque hemos considerado de que esto es necesario, de que esto se produzca. Nosotros no queremos perjudicar a la ciudadanía, sino que luchar por nuestros derechos. Y además, decirles que para nosotros un 4,1%, un 4,0, vale decir, un aumento de un 0,1%, significa para una remuneración de 300.000 pesos, un 0,1% de mejora aquí en el Congreso, como lo ha insinuado el Ministro, significa apenas de un super 8 para una familia de funcionarios públicos. Nosotros vamos a ser cuidadosos para poder que esto no perjudique a la ciudadanía, pero también solicitarle a los trabajadores su apoyo, porque el porcentaje de reajuste para el sector público es también una fuerte señal para aquellos trabajadores que no negocian colectivamente. Hay un 11% que solo negocia colectivamente. Y es una fuerte señal para aquellos que no negocian colectivamente, de manera que mientras más reajuste, hay una señal importante para que ellos también puedan reajustar sus remuneraciones del sector privado. Ahora, ¿va a paralizar también el registro civil, que ya tuvo un proceso de negociación que terminó, que terminó más o menos en términos satisfactorios, porque se aceptó la propuesta? Bueno, los trabajadores del registro civil son afiliados nuestros. Nosotros sabemos la problemática que allí ha existido. Los dirigentes han declarado su adhesión a la movilización nuestra y ellos van a ver de qué manera van a solidarizar con el resto de los funcionarios públicos, pero van a tratar también de que esto no perjudique a la ciudadanía. Nosotros vamos a apoyarlos, porque sabemos que ellos son respetuosos y son responsables también en esta situación. Sin embargo, los 39 días de paralización del registro civil generaron una fuerte molestia también, si bien había comprensión, pero generó una fuerte, fuerte molestia por parte de la ciudadanía. ¿Ustedes creen que eso también podría afectar a la negociación de ustedes? ¿Ustedes creen que, claramente, claro, uno es la mesa de negociaciones, pero otro es que haya algún apoyo más relevante y popular a las demandas de la ANEF? Quiero decir dos cosas. Primero, de que la responsabilidad de ese paro del registro civil fue una responsabilidad absoluta del gobierno, que solo negoció con ellos y se sentó a buscar una solución después de casi un mes. Es decir, esto se pudo haber solucionado un mes antes si el gobierno hubiera tenido la voluntad política de conversar con los trabajadores. En segundo lugar, bueno, nosotros sabemos de que este proyecto tiene una duración entre miércoles y jueves aquí en el Congreso Nacional. Por esa razón, nuestra movilización, que consiste en el caso de la ANEF, en un paro, se va a expresar en estos dos días sin perjudicar a la ciudadanía y con turnos éticos para aquellos casos humanitarios y urgentes. Muy bien, señor de la Puente. ¿En estos días no hay algún acercamiento tampoco con las autoridades como para, en algún caso, poder deponer estas movilizaciones el día de mañana y pasado mañana? Bueno, si efectivamente el gobierno se allana a tener un reajuste real, como ha existido en estos últimos 10 años, de que el reajuste de remuneración en el funcionario público ha sido en un 1.6% real, vale decir, sobre la inflación, es decir, que sobre el 4% que hoy día que está, que es el IPC, pudiera expresar un porcentaje mayor para que pudiéramos tener avance en nuestras remuneraciones, ya que este país no está en quiebra, no está en recesión, está con un menor crecimiento que se supone de un 2% y, por lo tanto, lo que nosotros estamos aspirando es, bueno, a tener un reajuste real y también a que el bono de término de negociación que ha sido ya tradicional, que se entregue a los funcionarios públicos, se puede hacer, ya que eso va a significar casi una remuneración para un sueldo bajo de 250.000 pesos. Señor de la Puente, la última pregunta, ¿cuál es el sueldo promedio de un funcionario público? Depende de cuál es su escalafón al que pertenece. Si es auxiliar, en este minuto la remuneración básica mínima es de alrededor de 310.000 pesos, la de un funcionario administrativo su pensión mínima de 340.000 y de un funcionario técnico de aproximadamente 370.000 pesos. ¿Y en ese sentido no se podría hacer tal vez una negociación escalonada que fuera un porcentaje mayor para los tramos que son más bajos? Así se está haciendo, de manera que aquellos tramos que son más bajos nosotros solicitamos inicialmente fueran aumentados en un 20%. El gobierno inició que este aumento fuera de un 6,4%, después a nosotros nos dijo que sería de un 7% y aquí en la última reunión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acuerda de que va a poder subir hasta en un 9% estos salarios más bajos. De esa manera esperamos disminuir la brecha que hay entre el que gana más y el que gana menos, produciendo una mayor equidad. Perfecto. Señor de la Puente, gracias por este contacto hasta ahora con CNN Chile y bueno, es claro, usted nos confirma que mañana hay movilización y paralizaciones. Así es, Matilde. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.